Bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Rebeca Melud. Yo soy estudiante de las enseñanzas de Jeff y Salía en Twin Flames Universe para la Unión Armoniosa de Llamas Gemelas. También me estoy certificando como coach de ascensión. Soy terapeuta transpersonal, coach transpersonal de alineamiento con tu alma y tu propósito. También soy maestra de meditación vipassana y mindfulness, maestra de yoga, maestra de reiki, escritora y conferenciante premio Atlantis. Y hoy lo que te quiero compartir es una pregunta. Esa pregunta del título de este vídeo. ¿Es tu sueño estar en unión con tu llama gemela? ¿Es uno de tus sueños estar con tu llama gemela, compartir con tu llama gemela la vida de tus sueños? Además que recuerda que tu llama gemela también comparte tus mismos sueños y tu misma visión de vida. Así que si quieres realmente cumplir ese sueño, manifestar ese sueño, tienes que entender algo muy importante. Y esto sirve para cualquier sueño. Tu sueño es una extensión de ti. Tus sueños son una extensión de ti. Y tus sueños están puestos en tu corazón para manifestarse. Dios les puso ahí. No es una casualidad. Ahora bien, qué es lo que te pide Dios todo el rato. Que no se te olvide algo importante y desde dónde creas, co-creas más bien ese sueño. Porque co-creamos con Dios. Y esto es lo que todavía parece que no, desde donde todavía nos cuesta funcionar, que estamos creando con Dios y tenemos que hacerle un espacio muy grande a Dios. Así que qué es lo que necesitamos para realmente co-crear nuestros sueños, para manifestar esos sueños. Sea el que sea, en este caso tu unión con tu llama gemela. Primero necesitas crear tu relación con Dios. Primero necesitas co-crear junto a Dios tu relación con Dios. Todos tus sueños necesitan esa base. Necesitas a Dios. Necesitas comprender cómo Dios se quiere relacionar contigo. Necesitas experimentar que Dios quiere darte esos sueños. Necesitas experimentar que Dios es la guía perfecta que necesitas para alcanzarles. Es el camino, es los pasos, es la energía que necesitas, es la fuente que te va a proveer de absolutamente todo, todo, todo lo que necesitas para llegar hasta ahí. Va a ser ese impulsor que va a hacer que tú, que tu energía o tú que eres energía puedas elevarte a esa vibración que necesitas para llegar ahí. Vas a necesitar a Dios para convertirte en ese ser que consigue eso, en ese ser divino. El ser divino, acuérdate que manifiesta fácilmente, crea fácilmente, porque atrae fácilmente, porque está hecho de la materia de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza. Lo que tenemos que hacer es rendirnos y ponernos a su disposición, a su servicio. Entonces es como Dios, quiero este sueño, acepto este sueño, acepto este sueño que has puesto en mi corazón. Voy a relacionarme contigo porque hacemos equipo. Empieza desde hoy a profundizar más en tu relación con Dios. Reclama más relación con Dios dentro de ti y también fuera, pero sobre todo dentro de ti. Eso es lo que necesitas para llegar a cualquier sueño. Para co-crear cualquier sueño primero necesitas crear una relación sólida, amorosa con Dios. Y para eso está el ejercicio del espejo, para que vayas limpiando y purificando todo aquello que no te está permitiendo amar a Dios y dejar que Dios te ame. Todos esos muros que hemos puesto de falta de fe, de falta de confianza que perdimos y que también nos hace tener ciertas creencias o que mantienen ciertas creencias sobre lo que es Dios. No, Dios quiere mostrarte quién es y qué es. Quiere que lo conozcas. Hasta ahora como que lo has dejado de lado o tal vez has entendido algo que no es sobre Dios y ahora te está pidiendo una relación con Él, para que puedas crear esa relación con Él, que es la base de poder co-crear tu vida. Quédate con esto, trabaja en eso. Por eso es esencial tu trabajo interno, por eso es esencial el ejercicio del espejo y por eso también te voy a invitar. Ya tienes la grabación del evento de ayer que fue de verdad maravilloso. Tienes ya la grabación del evento de ayer, tienes dos días para poder adquirirlo al precio que lo saque a un precio reducido y luego va a doblarse más, va a ser un poco más el valor porque tiene un valor incalculable realmente. Todas y todos los que asistieron, estoy segura de que confirmarán estas palabras, vale mucho más, vale mucho más porque todo lo que aprendimos ahí, todo lo que vimos ahí, todo lo que descubrimos, todo lo que trabajamos, todo lo que pudimos ver, todo lo que pudimos compartir, tenía muchísimo valor. Así que tienes dos días, puedes adquirir la grabación de este workshop, del trabajar, el dar y el recibir, el workshop del dar y el recibir que es fundamental también para esta relación con Dios, es fundamental. Así que te animo a que puedas adquirir este workshop dos días, precio reducido, después ya va a subir a más del doble y también te invito a que veas todos los recursos en la descripción del vídeo que tienes. Si ahora coges una primera sesión conmigo para tu trabajo interno personal, puedes coger una sesión conmigo también a precio reducido y te regalo una lectura. También tienes mi curso gratuito de amor propio base, fundamental, que lo veas, que te apuntes, que lo descargues, son ocho lecciones para tu amor propio, para tu trabajo interno. También te voy a dejar aquí para que eches un vistazo a todos los recursos que tienes en mi página y si quieres también avanzar en tu camino hacia tu unión con tu Llamas Gemelas, si quieres entrar en este camino completamente, te dejo un grupo de Facebook de Llamas Gemelas, tienes aquí el link, libro de Jeff y Salía indispensable, indispensable, es la guía primordial, también te dejo aquí el enlace. También tienes un curso gratuito de ocho lecciones de Llamas Gemelas de Jeff y Salía, descárgatele ya, aunque esté en inglés, puedes pasar al español, yo lo hice, lo descargué y lo que hice fue pasarle luego al español. En internet tienes muchas, muchas páginas que te ayudan a traducirlo al español, ¿de acuerdo? Echa un vistazo a la descripción del vídeo, tienes un montón de recursos de soporte de ayuda más aquí y espero de verdad que te pueda ayudar este vídeo, como siempre, te deseo que pases un gran día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!